Efectivamente, el día de ayer, en mi calidad de abogado y letrado patrocinante del señor Luján, que es prosecretario del Consejo Deliberante de los Altos y abogado también del presidente del Consejo, señor Olveira, formuló una denuncia penal en contra del actual intendente, señor Barot, y de la concejal municipal, señora Fernández. Y la imputamos a la comisión de algunos delitos vinculados al ejercicio de la función pública por parte de ellos. Esos delitos son peculado, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Y luego ampliamos la denuncia, que la tengo ya impresa para presentarla el día de hoy, antes de que cierre la actividad oficial de la mañana de Fiscalía, en contra de Barot, por enriquecimiento ilícito de negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Por qué formulamos la denuncia? ¿Cuáles son los hechos que determinaron la denuncia? En primer lugar, tanto el presidente del Consejo, señor Olveira, como numerosos empleados del Consejo y de la propia Municipalidad Ciudadanos de los Altos, pudieron verificar y constatar que en un gran galpón o tinglado contiguo a la casa de la concejal Fernández, se estaban acopiando, antes de las elecciones primarias del día 13 de agosto, gran cantidad de mercadería, bienes, muebles, etc., que iban a ser utilizados como dádivas para comprar votos o torcer la voluntad popular de los ciudadanos con motivo y ocasión de esas elecciones. Porque veíamos que camiones, porque vieron, mejor dicho, yo no vi porque yo estaba acá, vieron mis representados que camiones de la Municipalidad, con el logo de la Municipalidad, conducidos por choferas de la Municipalidad, descargaban mercadería, bienes, tales como colchones, colchonetas, cuchetas, en ese galpón. Entonces trascendió en la localidad de los Altos esta circunstancia, se denunció a nivel policial por el señor Lucán esta circunstancia, el manejo discrecional de fondos públicos, fondos que pertenecen al pueblo, de la provincia en definitiva, y ahí comenzó toda la cuestión. De ahí que nosotros denunciáramos, ya concretamente al día de ayer, la malversación y el peculado de fondos y caudales públicos. Pero ¿qué ocurre aquí lo grave de todo esto? Que el señor Barot, que es un licenciado en Economía, es contador público nacional, Barot. Es socio del supermercado más importante de los Altos, LICA, SRL. Tiene un porcentaje de cuotas sociales que lo acreditan como dueño, en parte de ese negocio. Y las compras de las mercaderías y de los productos que se iban a llegar a a través del municipio y del Consejo Deliberante, se compraban, se adquirían en el supermercado LICA, SRL. Es decir, que el señor Barot, con fondos públicos, estaba haciendo compras para ládivas de mercaderías y productos de su propio negocio. Y para eso lo utilizaba, o contaba con el concurso, de la concejal Fernández, quien le facilitaba el galpón, para acopiar ahí todos esos productos y luego distribuirlos en las operaciones que todos conocemos en Catamarca, que se producen durante este gobierno y durante el gobierno anterior, de dádiva, para comprar voluntades y transferir voluntades con fondos públicos. Y el enriquecimiento ilícito se da, en este caso, de forma patente, porque el intendente compraba con dineros públicos, con fondos públicos que provienen de las recaudaciones de impuestos que todos los ciudadanos que trabajamos y cumplimos funciones privadas en la provincia de Aboramos, para torcer voluntades populares con esos fondos y utilizadas en beneficio propio, porque ellos iban a consolidar sus posiciones políticas, los que ya estaban en el caso de Barot y de la concejal, y de otros que iban a disputar los cargos que van a disputar en las próximas elecciones ya definitivas de octubre. Doctor, hoy, ya con la denuncia realizada, ¿cuál es la situación en la localidad de Los Altos? ¿Ustedes han podido comunicarse con gente de allá? ¿Cómo está la causa de allá? No tenemos noticias actualmente. Sí hubo episodios de movimientos después de los hechos que acontecieron, de que trataron de ocultar toda la operación de acopio de mercaderías y productos que iban a ser utilizados para repartir a los ciudadanos que ellos querían y a quienes estaban destinados los productos. Durante la siesta, la noche, y los fines de semana, entre los días 18, 19, 20 y 21, que fueron feriados, fin de semana largo, sacaban del tinglado el galpón, estos productos que estaban allí acopiados, estos bienes, estos servicios, esta mercadería, y las pasaban a la casa, que está distante de unos cuantos metros, está la casa y está el galpón al lado, el mismo predio. ¿Y por qué sacaban los productos y los trasladaban a casa? Porque han montado una operación para decir que no había acopio de mercadería, porque el día lunes llevaron a la única escribana del lugar para que verifique, según dicen, no conozco el acta, ha verificado que no había nada. Lo que pasa es que es un galpón muy grande, tiene compartimentos interiores y le debemos mostrar la parte del frente y la mercadería está copiada en el fondo.